¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí, de todas las noches que me las solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Con la nueva mano sonrido porque estás aquí Mira, no sientas miedo porque en tu cuerpo no siento nada Mira, llevo tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que en mi vida cae en mi alma Tú eres lo que mi vida siempre esperaba Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos mandó Para hacer un mundo más bello Yo juré ante Dios que jamás le arrepiento Mientras sale la luz en el sol Te amaré Este amor que siento es eterno No te importa morir Porque sé que de tanto amor resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que me adorando vivirá por ti Tú sentirás por mí El mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapada con la ilusión De ser que siempre no te muda que yo te di Mira, no sientas miedo Sé que me extrañas, sé que me quieres Mira, no estás diciendo ni nada Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que vivirá Yo esperaba No me importa morir Porque sé que de tanto amor resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti A ver, ¿cómo va la cosa? No me importa morir ¡Gracias! ¡Gracias!